Música Tenemos más inquietudes en micondominio.com en alianza con el solidario de la televisión La vecina Julia Ponte desde Campoclaro en Bejuma, Carabobo, plantea La presidenta de mi junta de condominio también administra y cobra por ello Elías te pregunta, Julia, ¿es eso correcto? Pero fíjate, Julia, lo que está previsto en la ley de propiedad horizontal Si ustedes son propiedad horizontal, a lo mejor son una comunidad, una de casas Y se rigen por la ley de venta de parcelas y por el código civil A lo mejor tendríamos que saber esto, estás en Bejuma, tener un poquito más de detalles Por la ley de propiedad horizontal es obligatorio tener dos figuras en el condominio La comunidad de propietarios elige a la junta de condominio La comunidad en la junta de condominio y debe haber una persona contratada por la comunidad Para los temas de administración Hay que separar esas dos figuras Esa característica que tiene la democracia estadounidense Del check and balance, del equilibrio de los poderes Eso también debe ocurrir en el condominio Una cosa es la junta de condominio y otra cosa es el que administra Y además el cobrar por esa función, Elías Ah bueno, claro, entonces aquí se complica un poco el asunto Por ejemplo, vamos a discutir subirle el sueldo al administrador Y el administrador es el mismo presidente Entonces ahí hay un choque, ahí coliden las funciones Se superponen los intereses, no es conveniente Música 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 Música